Bueno, ¿están listos? Pues comencemos. Hey amigo, ¿estás cansado de no tener ninguna skin y tienes ganas de tener alguna skin de la tienda? Bueno, pues sí, porque estoy muy cansado de que se vuelven de mí. Bueno, pues hermano, yo te traigo la solución perfecta para que tengas una skin y si tienes, obviamente, ganarte otra. ¡Oh sí, por fin, sí! ¿En qué consiste esto, chicos? Tienen que suscribirse a mi canal ya que estamos a muy poco de llegar a los mil suscriptores. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, haré un directo de 24 horas. Ustedes mismos van a participar por su skin. Estaré en directo en 24 horas, en las cuales van a estar 12 horas de la tienda de un día y 12 horas después cuando se actualice la tienda. Haré un video antes para recordárselos, para que me agreguen los que no me hayan agregado y así pueda en el mismo directo regalarle la skin para que vean que no es falso. Y como siempre, chicos, si ustedes quieren pueden apoyarme en la tienda del Fortnite con mi código creador, elkondekuku802, y si lo hacen, se los agradecería un montón ya que hay varias gente que me está apoyando y a esa gente le agradezco totalmente con el corazón. Así que chicos, esto depende solamente de ustedes con quien lo compartan. Si lo comparten, llegaremos mucho más rápido a los mil suscriptores y se pueda llevar a cabo esta hermosa participación para ganarse una skin muy hermosa. ¡Gracias!